¡Atrote! ¡Ya! ¡Males! ¡Ya! ¡Pierre, dos, tres, cuatro! ¡Pierre, dos, tres, cuatro! ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro! ¡Mil uno, mil dos, tres, cuatro! ¡Este es el canto de un grupo de hombres! ¡Este es el canto de un grupo de hombres! ¡Que desde el cielo a la tierra cayó! ¡Que desde el cielo a la tierra cayó! ¡Mira hacia abajo y lo pinta en tu sombra! ¡Mira hacia abajo y lo pinta en tu sombra! ¡Porque en el aire subida encontró! ¡Porque en el aire subida encontró! ¡Golonia! La revista Semana publicó hace algunas horas un artículo sobre los aviones Casa de Colombia, la cual afirma que la inversión podría llegar hasta los cuatro millones de dólares. En estas últimas horas, esta noticia ha sido muy polémica, aunque es necesaria para defender la soberanía del país. Para nadie es un secreto que Colombia enfrenta como nunca antes una serie de amenazas externas a su seguridad nacional que se convirtió en un teatro de operaciones de espionaje para países como Venezuela, Rusia y Cuba. Los organismos de inteligencia ya han detectado planes de injerencia y estrategias incluso para interferir en las elecciones de 2022. Adicional a ello, el país sigue enfrentando un desafío interno por cuenta de las disidencias de las FARC, las bandas criminales y el narcotráfico. Hoy los equipos con que cuentan las Fuerzas Armadas son realmente obsoletos para afrontar cualquier agresión externa. Por eso, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de renovar la flotilla de aviones de combate con que se cuenta para enfrentar estos riesgos. En los próximos meses, se cerrarán las negociaciones para la adquisición de 24 aviones nuevos de combate de última generación que blindarán a Colombia de cualquier amenaza. Hoy la Fuerza Aérea cuenta con 18 unidades del avión Kafir de fabricación israelí con más de 30 años de uso y que en diciembre de 2023 quedarán fuera de servicio. Estas aeronaves no se fabrican desde 1986 y por tanto, conseguir sus repuestos y garantizar su mantenimiento le generan elevados sobrecostos al erario. Aunque suena increíble, Colombia es hoy el único país que utiliza todavía este tipo de aviones de combate. Los Kafir, envejecidos, representan un costo de sangre para la nación. Las chifras son discientes. El valor de una hora de vuelo es poco más de 16 mil dólares, es decir, cuesta unos 56 millones de pesos aproximadamente, mientras que en el caso de una aeronave nueva, ese valor puede ser de 9 mil dólares. Las características de los Kafir, a la luz de los avances de la industria de combate aéreo, son consideradas vetustas. Según documentos militares bajo reserva conocidos por semana, se considera que las capacidades operacionales de estas aeronaves son inferiores a las de la amenaza. En dichos informes, también se hace preocupante radiografía sobre la capacidad aérea militar de Colombia. Frente a la de Venezuela, Colombia se encuentra en desventaja estratégica ante la flota de superioridad aérea más representativa de la región con los U-30 rusos que posee Venezuela, flota que ha tenido una recuperación significativa, pasando de tener aeronave disponible en 2017 a 12 de febrero de 2021. Asimismo, por el apoyo ruso, se estima que al finalizar este año, cuenten con 16 aeronaves listas, lo cual lo consolidan como el país con superioridad aérea de la región. Dos de las ventajas de los U-Koi son su anatomía de vuelo y gran velocidad. En 2019, de hecho, el deputado chavista Pedro Carreño, un militar retirado, amenazó a Colombia diciendo que si Estados Unidos invadía militarmente a Venezuela en 11 segundos, un Shukoi estaba en Bogotá. Aunque se trató de una exageración, lo cierto es que entre Caracas y Bogotá hay 1.400 kilómetros de distancia. Es decir, que un Shukoi podría hacer ese vuelo perfectamente en poco más de media hora. Ante este panorama, el gobierno Duque viene adelantando conversaciones con Suecia, Francia, España y Estados Unidos para modernizar sus aviones de combate. En el mercado, hay cuatro propuestas sobre la mesa, VPNG, Rafale, Eurofighter y F-16 Block 70. Además de 24 aeronaves nuevas, el país necesita adquirir radares de mayor capacidad incorporados en el proyecto, que también incluye el incremento de las capacidades de vigilancia y dos aeronaves de alerta temprana que cubrirán todo el espacio aéreo nacional. En los próximos días, se hará la publicación de la notificación del Congreso de los Estados Unidos, autorizando a Colombia para adquirir la nueva plataforma hasta por 4.500 millones de dólares. El Departamento de Estados Unidos dará vía libre para que Colombia compre los aviones que ofrece ese país y su sistema de armas. El gobierno piensa hacer esta millonaria adquisición con un plan de pagos entre 7 y 10 años. Esta compra se viene agilizando gracias a las buenas relaciones entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca. El gran interrogante es por qué si en 2012 el gobierno Santos se iniciaron los estudios para la adquisición de la nueva plataforma de superioridad aérea. Esta renovación no se hizo. Lo cierto es que no solo pesaron las restricciones presupuestales, sino que definitivamente también habrían influido las decisiones políticas en torno al proceso de paz que se desarrollaba con las FARC y por eso la modernización se aplazó dejando al país al borde de perder la capacidad disuasiva, defensiva y ofensiva ante una posible agresión externa, según el documento conocido por Semana. Esta demora no deja de ser preocupante, teniendo en cuenta que el activo militar más importante para la defensa de una nación son precisamente las aeronaves de combate. Colombia no puede darse el lujo de perder esta capacidad defensiva y disuasiva, ya que el costo económico de no tenerla podría ser muy superior frente a una agresión y no estar en la capacidad de proteger los activos estratégicos de la nación, señala el informe de las Fuerzas Armadas. Aunque habrá polémica por esta compra, porque algunos no entenderán que en medio de las grandes necesidades que afrentan los colombianos por la pandemia el gobierno invierta 4 millones de dólares en armamento. Hay una realidad y es que la seguridad nacional no se puede descuidar, lo mismo que la protección de los activos estratégicos del país. Las amenazas son reales. En diciembre, la Cancillería tuvo que expulsar a dos diplomáticos rusos, Alexander Nikolayevich Belousov y Alexander Patriostov, tras comprobar que desarrollaban actividades de espionaje en territorio colombiano. También han sido detectados equipos a deliteles de alto alcance con capacidad de interceptar comunicaciones desde la frontera con Venezuela y cubrir todo el país. En poder del gobierno igualmente, hay un dossier que revela las supuestas andanzas de algunos cubanos, quienes tendrían en marcha una estrategia de ingeniería en Colombia y una preferencia electoral por al menos a un aspirante a la presidencia, al que buscarían ayudar para tratar de consolidar un bloque de izquierda en la región. A eso se le suma la grave situación generada por el narcotráfico, la presencia de los ex jefes de la FARC Iván Márquez, Jesús Sandrich, Romana y el país en Venezuela, el litigio sobre San Andrés y el discurso beligerante de Daniel Ortega en Nicaragua. Todas esas son razones válidas para que Colombia modernice de una vez por todas su vieja flota de aviones de combate y pueda garantizar la seguridad de los colombianos y la soberanía nacional. La compra es necesaria. Este es el informe de semana que si llegase a ser verdad sería una de las noticias con mayor impacto en nuestro país. Hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejar un buen like. Hasta la próxima.